Pregunté por ti, no sé por qué Yo juré no enamorarme, yo que pensé no matarme la cabeza por nadie Y sonreír, y me convertí En un simple ser humano, con razones y defectos, te creía tan perfecto DJ David Music Un sentimiento Pregunté por ti, no sé por qué Yo juré no enamorarme, yo que pensé no matarme la cabeza por nadie Y sonreír, y me convertí En un simple ser humano, con razones y defectos, te creía tan perfecto Cómo decirte que pasa, no lo puedo explicar Y aunque no quieras, solo en ti hoy puedo pensar Tú te has metido aquí en mi mente Y creo que es para siempre Ayer yo te vi Sin saber de ti Y si abrazarte y hablarte Tú me miraste en tus ojos, me desean tus secretos Y mi sonreír Y me convertí Me convertí En un simple ser humano, con razones y defectos, te creía tan perfecto Cómo decirte que pasa, no lo puedo explicar Y aunque no quiera, solo en ti hoy puedo pensar Tú te has metido aquí en mi mente Y creo que es para siempre Pa' bailar y gozar, el grupo Pache Cómo decirte que pasa, no lo puedo explicar Cómo decirte que pasa, no lo puedo explicar Y aunque no quiera, solo en ti hoy puedo pensar Tú te has metido aquí en mi mente Y creo que es para siempre De la vida Cuatro Pa' bailar y gozar Música 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 Música